Distribuyen paquetes por los ocho municipios de la provincia. J&J Comercial Sur es una pequeña empresa constituida como operador logístico de productos que provienen del exterior y nacionales. Estamos encadenados con plataformas online, con tiendas online. Y esos pedidos se conforman para todo el país, llegan hacia el fuego, lo que nosotros de alguna manera distribuimos aquí en los ocho municipios. Nosotros además encadenamos productores nacionales con estas tiendas online, que además es un alto beneficio para estos productores porque están accediendo a divisas convertibles de una manera muy expedita. La empresa de frutas selectas de la agricultura les presta el servicio de conformación de los paquetes y con transporte rentado, esta pequeña empresa privada entrega más de un centenar de pedidos diarios. 95 MIPIMES privadas y una estatal se han constituido en Cienfuegos desde la autorización en septiembre de 2021 de estos nuevos actores económicos en el país. Las actividades que más prevalecen son las actividades de producciones de la construcción, todo lo referente a los materiales de la construcción, la parte de pintura, envases. Les suceden las actividades de producción y comercialización de los alimentos. Genera dividendos también al país porque una empresa ya, una personalidad jurídica aparte, no es como un TCP que solo paga determinados impuestos. Ya nosotros tenemos una carga tributaria un poco mayor, pero también los dividendos que uno puede obtener son mayores y hay un aporte importante en la economía. ¿Puedes importar? Sí, puedo importar, cómo no. ¿Lo has hecho? Sí, lo hemos hecho. Nuestro país tiene más de 40 importadoras y es una fortaleza todo este cuerpo normativo, tener personalidad jurídica. Sin embargo, persisten aún algunas trabas. Hay un poco de papeles todavía que yo no creo que sean tan necesarios, como por ejemplo que a veces te llevan tu pedido de importación a un comité de contratación. Tener un transporte rentado hoy constituye un gasto super alto para nuestra empresa y que eso realmente en un futuro inmediato yo pienso que el país destrabe eso y que nos dé la posibilidad de importar nuestros propios medios. Seguir importando productos para crear un mercado mayorista para otras formas de gestión estatal y no estatal marca el futuro promisorio para esta pequeña empresa. Vamos a estar también incursionando como plataforma logística en la exportación de algunas cosas, creándole un alto valor agregado a un grupo de productos que lo tenemos en la evaluación que hemos estado haciendo y pudiéndolo exportar. Para lo cual, J&J Comercial Sur realizará pequeñas inversiones con las divisas que por sus servicios reciben desde el exterior, otra de las ventajas que promueve esta forma de gestión económica a poco más de un año de su creación. Ismari Barcia, Noti Sur